Y recordemos que este sneaker fue con el primer, este, fue con el sneaker con que Jordan ganó su primer campeonato de la NBA venciendo a Los Ángeles Lakers en las finales de la NBA. Hola, ¿qué tal, YouTube? Este es Sneaker Kicker, yo soy Manuel, y si te gustan los sneakers y quieres ver las mejores reseñas y las noticias acerca del sneaker game, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También no olviden seguirme en redes sociales para ver todos los avances de este canal. El día de hoy les traigo la reseña del Air Jordan 6 en este colorway conocido como el Yellow Ocre, así que les voy a contar un poquito acerca de eso, que me guste, que no me gusta, así que sin más, vamos a verlo. Bueno, como ya lo he dicho anteriormente en varios de las reseñas, por ejemplo, del Air Jordan 1 que también comparte un color blocking similar a este que es el Yellow Ocre, que te voy a poner por acá para que quieras ver esa reseña, Jordan Brand y Nike están apostando bastante en este silueta de colores, sobre todo con el Yellow Ocre o con otros variantes acerca del amarillo, que vamos a estar viendo muchos lanzamientos alrededor de primavera y verano para este tipo de sneaker. Y en este caso nos traen este sneaker o este Air Jordan 6 que viene con la paleta o simulando un poco acerca de lo que es el Air Jordan 6 Carmine, que en este caso cambian los paneles rojos o carmesí que deberían venir en ese sneaker, por estos paneles en color amarillo que vemos aquí, combinados con la parte de la piel blanca, lo cual hace que para mí el sneaker se vea bastante limpio y que por supuesto hace que también se vea bastante llamativo al ponerte en los pies. No es la primera vez que juegan con este concepto la gente de Jordan Brand en el Air Jordan 6 con este nuevo esquema parecido al Carmine, lo han hecho con el Cool Grey, lo han hecho con el UNC Blue, lo han hecho etc. etc. con algunos otros colores puestos y nada, la verdad es que creo que de nuevo yo lo he dicho, si Jordan Brand saca estos sneakers parecidos a las paletas de colores originales cambiando algunos detalles, en este caso cambiando el carmesí por el amarillo, por supuesto que el sneaker se va a ver muy bien y esto va a atraer a muchos de los sneakerheads que quieren o aman a este tipo de siluetas como el Air Jordan 6. El Air Jordan 6 recordemos que salió en 1991 a la venta originalmente, diseñado por Tinket Hatfield, por supuesto para Michael Jordan, cuenta con una tecnología de una unidad de Air Max en la parte del talón y otro en la parte de enfrente, también tenemos una de las suelas más icónicas y raras que parece ser diseñada para un sneaker de Jordan Brand, no es nada parecido o similar a lo que hemos visto, pero la verdad es que este diseño brinca o grita nostalgia o noventas en cuanto al diseño, la verdad es que creo que es algo que por supuesto se ve y lo ves y dices, por supuesto, esto es noventero, también tenemos un Jumpman que hace match con el colorway o con los paneles amarillos que les comentaba por acá y el resto de la parte del hule es en este hule translúcido que sabemos que con el tiempo estas partes se irán haciendo amarillas, pero bueno, a mí de nuevo eso no me molesta ya que es parte de utilizar sneakers que tienen este tipo de tecnología. Por supuesto, la unidad de Air Max en este caso es visible en la parte de atrás, así que eso también es uno de los detalles icónicos en cuanto al diseño de este sneaker. Otra de las partes que tenemos es, bueno, en este caso al tratarse de un colorway que no es OG, tenemos el logo del Jumpman y la palabra Air en lugar del Nike Air que debería ser como originalmente salió en 1991 y recordemos que este sneaker fue con el primer, fue con el sneaker con que Jordan ganó su primer campeonato de la NBA venciendo a Los Ángeles Lakers en las finales de la NBA. De ahí en más, la verdad es que creo que el tema de los materiales se ve muy bien, vemos que en este caso los paneles de piel que se ven por aquí son de piel que se siente suave, se siente de buena calidad, también aquí en la parte de atrás que es donde le dan un poquito más de estructura, estas como pues almohadillas que vienen por aquí para que queden entre los huesitos del tobillo que también lo hace un poco más cómodo tratándose de un sneaker que la verdad pareciera un corte height pero para mí es más como un knit porque de nuevo cam cae hacia abajo en lugar de quedarse en esta altura el sneaker. También tenemos otro de los detalles que es la lengüeta con la palabra Air Jordan aquí puesto en negro y estos dos pues agujeros para que puedas poner los dedos y puedas abrir el sneaker y meterlo de esta manera un poco más fácil. Otro de los aspectos que por supuesto distinguen al Air Jordan 6 es este seguro para la parte de las agujetas, eso es algo que también hace que este sneaker sea pues sabes que se trata de un Air Jordan 6 y por supuesto la cubierta de neopreno que hace que también se cubran un poco las agujetas que en este caso son de color blanco para poder hacerle así al sneaker como tal. Uno de los detalles o de los diseños o las partes del diseño que se me hacen más cool es que realmente también este sneaker hacen o asemejan un 23 en la parte del upper. Cuando tú lo ves como que a primera vista no lo parece pero si te pones a verlo bien es un 2 en esta parte y este es un número 3 entonces eso hace referencia al número 23 por supuesto que es con el número con el que Michael Jordan jugó con los Chicago Bulls. Entonces la parte del material del Yellow Ocre que en este caso que es estos paneles amarillos este es un amarillo que de nuevo al igual que el Air Jordan 1 que comparte esta misma paleta de colores no es un amarillo tan fuerte es un amarillo un poquito más bajado de tono entonces eso también hace que no sea tan llamativo pero de nuevo pues te lo ves a alguien con unos sneakers amarillos y por supuesto que te van a llamar la atención. También la parte del alerón o spoiler que viene acá atrás también viene con esta cintilla en color amarillo recordemos que este material es un material de caucho o es un material de plástico entonces también junto con la lengüeta que comparten esa parte esto es un material de Durabook entonces yo recomiendo que si vas a usar estos sneakers les pongas un repelete contra la suciedad y el agua para que puedas conservar mejor los materiales es muy probable que también con el uso y el tiempo este sneaker vaya perdiendo poco a poco ese color amarillo ya que pues no es inevitable cuando estamos hablando de materiales teñidos como lo es el Durabook así que por eso es que mi recomendación que los utilices y trates con un repelente para que te duren y se puedan ver lo más posible o lo más bien como si fueran nuevos el mayor tiempo posible en cuanto a la suela, la suela también es de poliuretano como lo es originalmente en la parte del lanzamiento de 1991 y si vas a comprar este sneaker yo te recomiendo que te compres a la talla ya que es al igual que un Air Jordan 3, un Air Jordan 4, 5 y un Air Jordan 1 calzan de la misma manera a mi entender fuera de eso la verdad es que creo que el sneaker de nuevo se ve muy bien es una muy buena opción por supuesto que también este sneaker tuvo un lanzamiento el fin de semana aquí en México pero no se acabó entonces eso también hace que muy probablemente si tú lo buscas y eres paciente al menos vas a poder conseguirlos a un mejor precio que el precio retail y la verdad es que fuera de eso creo que no hay nada más que haya que pedirle a este sneaker como tal es un sneaker pues bastante acostumbrado a lo que tenemos de Jordan Brand y de nuevo con esta paleta de colores que al menos me parece que es una muy buena idea y que ha generado siempre tracción a través de eso si algo de este sneaker tiene en cuanto a puntos negativos yo te diría la verdad es que nada, o sea fuera de eso la verdad es que en cuanto a la calidad el sneaker se ve muy bien el sneaker por supuesto que está puesto también acostumbrado a lo que podemos ver de Jordan Brand entonces por ese lado creo que se esmeraron a sacar un sneaker de una calidad aceptable y nada para los amantes del Air Jordan 6 por supuesto que es una de las grandes opciones para utilizar en esta próxima temporada de primavera puesto por ahí en cuanto a la caja, la caja también viene con la tapa en el mismo colorway que viene siendo el hielo ocre y en la parte de abajo con el color gris y por supuesto con estas manchas de pintura que la verdad no desentonan nada con otros lanzamientos del Air Jordan 6 simplemente hacen un poquito de alusión a el colorway que estamos hablando en este caso pero dime en los comentarios que te parece a ti este sneaker, si te gusta, si no te gusta si estás detrás de este o algún otro colorway del Air Jordan 6 o cuál va a ser tu próxima compra que estás viendo ahí en tu lista de deseos para este próximo compra así que yo lo leo en los comentarios, muchas gracias, hasta la próxima